Mi calificación severa, yo creo que es un 3, pero finalmente es un esfuerzo que no se acaba nunca. Yo creo que no hay un escritor que se califique de 10, quizás Borges, pero no creo que hay, yo creo que ni él se calificaba de 10. Una anécdota que a mí me fascinó fue que Borges vino a México a conocer a Juan José Arreola porque lo admiraba. Un monstruo con otro monstruo, admirándose mutuamente y dices, no, la verdad es que es fantástico.